¡Gracias! Vamos a descansar un momentito, vamos a publicidad y luego volvemos y charlamos con Fran. ¡Venga! Hoy nos visita Fran Paíno y vamos a descubrir las novedades que quiere contarnos, porque tiene muchas novedades. ¿Qué tal estás, Fran? ¿Cómo voy a estar? Si es que me habéis puesto aquí en un sillón, que madre mía, que esto es una comodidad, estaría aquí toda la tarde. Es para que se relajen los invitados y nos lo cuenten todo. Yo creo que cuando acabe la entrevista me voy a poder quedar, si me dejáis me tengo aquí incluso a dormir si hace falta. Te dejamos aquí, pero antes sí, nos vas a contar que se cuece allí, que está haciendo Fran Paíno, porque eres un artista polifacético, porque aquí invitamos solo a gente que tiene muchas inquietudes y tú tienes bastantes, porque no eres solo cantante, eres también escritor. Sí, la verdad es que estoy muy contento con el tema de lo de la escritura, de haber escrito dos novelas. Y sigo con el tema de la chica de la música, ¿no? El libro, el último que he escrito, y el cual sigo teniendo muchas esperanzas. Hemos tenido la mala suerte de que haya coincidido todo esto de la pandemia. Hemos podido hacer solo un par de presentaciones, una de ellas fue en el Rincón del Erizo, otra fue en Peñafiel, y la verdad es que salieron muy, pero que muy bien. Luego llegó el confinamiento y la cosa quedó ahí un poquito parada. Bueno, pero vas a estar también en la Feria del Libro. Efectivamente, lo bueno es que viene la próxima semana, este fin de semana, empieza la Feria del Libro de aquí de Valladolid, y voy a poder estar firmando ejemplares en la caseta de Libros K. A ver si le podemos dar esta promoción que tanto se merece. ¿Por qué la chica de la música? Pues es una idea que a mí me parece bastante raro que no se le haya ocurrido a alguien antes una idea de que a una persona dejara de escuchar la música, simplemente la música, es decir, que pudiera escuchar todos los sonidos normales y que no pudiera percibir la música. Yo creo que a través de ese hilo no se podía hacer una trama bien bonita, y yo lo he cogido, y al final ha quedado una historia muy, pero que muy bonita, y que yo voy a seguir luchando con ella con todas mis ganas, y me gustaría muchísimo, lógicamente, que llegara a ser incluso una película. Antes incluso de vender un montón de libros, lo que me gustaría es verla reflejada en una pantalla. Oh, estaría muy bien, ¿no? Hombre, madre mía. Ojalá, ojalá se pueda hacer. ¿Cuándo empezaste, cuánto tiempo te llevó escribir este libro? Este libro tardé dos años, dos años en escribirlo. El anterior sí que me lo tomé con más calma, es decir, el primero que se llamaba El color, El color que no existía, ese tardé cuatro años, porque quería hacerlo muy despacio. Sin embargo, con este de La chica de la música, puede que sea que al estar empapado directamente en el mundo de la música, y pese a que nombro en el libro como a 130 artistas de nivel nacional, internacional, y que estaba muy bien mezclado con la trama, porque hay que recordar que es una trama de ficción, pero que también recuerda a todos los artistas que son conocidos por todos. ¿Tú te sientes como dividido en dos, entre cantante y escritor, o hay una faceta que es más fuerte que la otra? Sí, bueno, sí que es verdad que tienes algo de razón en eso de dividir en dos, pero yo desde luego me preguntarían, pero vamos a ver, si tuvieses que elegir a papá o a mamá, cantante o escritor, desde luego la música. A mí lo que siempre me ha apasionado desde hace 26 años como profesional ha sido el cantar, el ir por los escenarios y llevar la alegría allá por donde fuera. Por eso precisamente estoy bastante triste, como todos mis compañeros, todos los compañeros del mundo. Ha estado Javier antes y ya os habrá contado todo lo que pasó en la Plaza Mayor, lo bonito que fue, lo emotivo, la cantidad de gente que estuvo allí, incluso la unión que hubo de todos los músicos. Y vosotros, por ejemplo, la 8, fuisteis los únicos que disteis cobertura, incluso a nivel nacional, casi pasaron de los artistas del mundo de la cultura. Y estamos muy muy unidos y es muy importante el mundo de la cultura y desde aquí quiero enviar un gran gran abrazo a todos mis compañeros, tanto cantantes, músicos, técnicos de sonido, que son también muy pero que muy importantes. Son fundamentales, porque si no no se podría actuar, obviamente. Y se espera un invierno bastante duro, así que un abrazo muy fuerte y mucho ánimo para todos. Es cierto que nos espera un invierno bastante incierto, duro, complicado, pero sí que este verano también ha sido muy complejo, pero a ti podemos decir que no te ha ido tan mal en cuanto a música. Sí, es que es verdad, claro. Sí, es que lo bueno que en agosto, por ejemplo, como ha habido muchas terrazas, en terrazas sí que se ha podido actuar. Es decir, yo he tenido en agosto, he tenido muchas, muchas actuaciones. Y de hecho, todos esos compañeros de los que hemos hablado y todos los músicos y cantantes han tenido bastantes actuaciones en el mes de agosto, porque ha habido medidas de seguridad. De hecho, no ha habido ni un solo contagio en agosto. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora va a venir el frío, y aquí el frío en Valladolid no perdona, ¿eh? Uy, a ver lo que nos espera, Fran, a ver lo que nos espera. Bueno, Fran, prepárate, porque luego vamos a escucharte cantar, porque no te puedes ir de aquí sin cantar, por supuesto, así que prepárate, ya lo sabías, ¿no? Sí, hombre, claro. Me he traído una canción preparada siempre, siempre, un cantante siempre, como los macos, tiene que tener una barja preparada. Claro, claro, claro. Obviamente nosotros apoyamos siempre la música, así que tenemos que terminar con buena música. Y Eduardo, nosotros nos preparamos para que Fran esté listo para cantar. Muchas gracias, Fran. Muy buena entrevista, y ya verán cómo van a disfrutar para terminar un programa redondo. Es un huracán profesional que viene y va buscando acción, vendiendo solo amor. Aniquilar, pisar por encima del bien y el mal, Es natural, en ella es natural. Tus pechos romanos, Dimitro Cliterina, Eloís, Eloís. Vamos, Aniquil, Vamos, Aniquil, Vamos, Aniquil, Vamos, Aniquil, Vamos, Aniquil, Donor en tus carines, Y cuantos finos, Yo seguiré, Ciego tu pelo fiel, Mas Eloís, Es tágica como la pólvora, Serpiente, Serpiente en el Ebre, Serpiente en el Ebre, Siempre va fiel, Sus pechos romanos, Y nitroglicerina, Eloís, Eloís. Yo, yo te paro en mi prudere, Como una araña en cautividad, Ya no podré escapar. Yeah. 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 Paris Al fixedона, Sou pacificada el alma, Tu la temex basics Jeremy immortal. Olleís mal. ¡Gracias!